La tarot empieza de nuevo. Y ahora tenemos una bruja nocturna. Lamentablemente no tengo para poder comprar una segunda y levelearla a un nivel 2, pero no interesa porque tenemos a la bruja nocturna. Y nos alcanza también para... Ah, bueno, vamos a ponerle aquí. ¿Dónde estás? Pequeña o linda bruja nocturna. Aquí está la bruja nocturna. Información. Tiene 750 puntos de vida. Hace un daño de 285. El nivel del murciélago es de 9. Alta velocidad, muy alta. A ver qué más tenemos. Es cuerpo a cuerpo, a diferencia de la bruja. Solamente ataca objetivos terrestres. Tiene una velocidad de 1.5. Tiene un tiempo de despliegue. Y la velocidad de generación son de 6 segundos, ¿no? Listo. Vamos a abrir un cofre super mágico. Bueno, un cofre mágico. No me alcanza por el cofre super mágico. A ver, quién sabe. Tal vez nos toca una segunda bruja nocturna y podemos levelearla. Bien. Caballero, bien. Uso el caballero. Los bárbaros. Horno. Triple mosquetera. ¡Uy! Se viene legendaria. Se viene una legendaria. Y es... Vamos a ver quién es, quién es, quién es. El tronco. Bien. Un tronco. Me falta uno más para llevarlo a nivel 3. Vamos por un segundo cofre super mágico. ¿Esto es cofre mágico? Sí, cofre mágico. Seis espíritus de hielo que los uso. Un mago. 27 morteros. Cinco valquirias. 54 espíritus de fuego. Oh, no viene legendaria. Pero bueno. No nos tocó una legendaria. Bueno, es un buen video. Nos han tocado dos legendarias. Nos ha tocado la bruja nocturna. Y un tronco. Me hubiera gustado, sinceramente, que me saliera un mago eléctrico. Vamos a hacer un... Una partida de dos. Ya tengo la bruja nocturna. Estoy feliz con eso. Suficiente para mí. Voy a sorprender ahí a algunos amigos con un... Retándolos y sacándoles a la bruja nocturna. Aquí pongo carajo. ¿Por qué se me amó tanto? Ok. Ojalá que no le dé... Ah, bien. No le dé la torre. Vamos a poner este. Y este de aquí. Bien. Uh, chuta. Se llenó de cosas. Vamos a meter una bola de fuego para reventar a ese mago eléctrico y que no esté jode que jode. Me está jodiendo mucho, 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 mucho. Eh, nos van a tomar la torre. Prefiero irme a la torre. Ah, sus dos montapuercos nuestros. Carijo. Bueno, no importa. Le golpearemos a la torre central del rey. Aunque eso nos complica la vida Pero bueno, pues ¿Qué se va a hacer? No, ya estamos jodidos de aquí Ya nos van a sacar la mierda Pero sí, bien sacada Bien, bien sacada Ah, esa torre ya cayó Al, ¿qué tal sacada de mugre Nos van a dar aquí? Ya ni siquiera tiene mucho sentido Seguir peleándola Pero bueno Y mi mago eléctrico Que era el único que podía parar este huevón Está a un golpe de morir Oh, mierda Ah, huevón lo moviste Nos están partiendo la madre Ese sí estuvo bien puesto Ese sí estuvo bien puesto A punta de veneno Y de huevaditas Nos van a bajar la torre Pero qué importa Meteré una No llego En fin Buena partida Bien jugado Ganaron bien Y nosotros Perdimos mal Quiero reivindicarme malita sea Lord Adrian Y un chino A ver Ya me voy por el otro lado No, malditas Bien Muy bien Llegó mi mago eléctrico En el momento Que tenía que llegar Ah, demonios No te rías No te rías mucho Porque caíste Ahora sí estamos jugando bien Que lleguen Y aquí meto esto Y meto esto Me neutralizaron bastante bien A los magos A los bárbaros de chelite Bien Hoy falló Esa bola de fuego Terriblemente Así Malísimo Fue muy Muy malo Esa bola de fuego Terriblemente puesta Supongo que ya Con esto Ya se rindieron Bien 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 Bárbaros 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 Aguanten Aguanten La miércoles Han tenido que gastar Un montón Igual Bárbaros 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 Y se acabó. ¿A dónde demonios tiró esa bola de fuego? Buena partida. Creo que el chino es el que está molesto. ¡Bien! ¡Cofre super mágico, señores! ¡Cofre super mágico! Un día para desbloquearlo. Pero por 144 lo vamos a desbloquear aquí y ahora. Porque es un cofre super mágico. 6.000 de oro. Con eso ya puedo comprar una segunda bruja, señores. 15 gigantes nobles. Parece que se va a venir otra legendaria. Varias épicas. ¡Oh, como otra vez! ¡Oh, como otra vez! ¡Sí! Se viene una tercera legendaria. Tercera carta legendaria del día. Y es ni más ni menos que... ¡Bruja nocturna! Ya no necesito comprarla. ¡Bruja nocturna! Tenemos bruja nocturna en nivel 2. ¡Qué tal! ¿Qué tal? ¿Qué tal, señores? Tenemos a la bruja nocturna en nivel 2. Y por 5.000 no dudo en levelearla. Tenemos bruja nocturna en nivel 2. Así es. ¡Qué tal video, señores! ¿Qué tal video? Increíble, increíble. Miren, al minero también lo podría subir a nivel 2. Y vamos a subir al minero al nivel 2 porque es una legendaria. Y lo vale. Voy a ver qué mazo puedo encontrar un mazo bueno con la bruja nocturna para poder traerlo al canal y empezar a poner partidas. Nada, espero que les haya gustado este grandísimo video en el que no solo tenemos bruja nocturna, sino que la hemos podido llevar a nivel 2, señores. Nivel 2 de bruja nocturna. ¡Qué gran video ha sido este! Bueno, espero que les haya gustado este video. Que lo hayan disfrutado y se me cuidan. Ya estoy regresando próximamente con nuevos videos de Clash Royale. Estrenando mazos con la bruja nocturna. Y nuevos mazos con los cambios que ha habido en el juego, en el meta del juego. Por ejemplo, han nerfeado a la bruja nocturna. Han bufeado a la bruja. Porque la bruja cuesta más. Han nerfeado a los esqueletos. A quien más han nerfeado. Creo que al tronco también lo han nerfeado un poco. Creo que han busteado un poco al verdugo. Y no recuerdo a quienes más. Pero bueno. Ah, la pandilla de duendes. Ahora son solo 5 duendes, ¿no? Como ven, ya son solamente 3 duendes normales. Y 2 duendes con lanzas, ¿no? Ya se aplicó el nerf. Antes eran 6. Lamentablemente eso me jode un poco. Hubiera preferido que sea al revés. Porque los duendes, los puñaleros, no atacan aire. En cambio, los duendes con lanzas, sí, atacan tierra. Y ahí te servían mejor para defenderte. Llámese de un globo. Llámese de un sabueso de lava. ¿No? Te ayudaban más. En cambio, ahora ya no. Y eso como que me molesta un poco. Hubiera preferido que quitaran a un duende puñalero. De esos que... Y hubieran mantenido a los 3 duendes con lanzas. Pero bueno, pues... Vamos a ver qué tanto afecta eso en el juego. En el meta del juego. Y nada. Bueno, cuídense un montón. Nos estamos viendo. Ya saben, suscríbanse si quieren ver más videos. Y no perderse todos los videos que voy a estar subiendo. Ahora el canal va a ser ya exclusivamente de... Juegos y de... Unboxings. Y todo lo que es cocina se va a un segundo canal. ¿No? Que va a ser solamente para ese tema. Así que se me cuidan mucho. Y... Chau, chau.